Hola compas, hipocresía y pena, quizás lo que estamos viviendo en estos días o al menos así es como yo lo veo y sobre todo el enfoque que le están dando los medios de comunicación tradicionales en apoyo masivo al pueblo de Ucrania, cosa en la que obviamente yo estoy a favor pero que no han hecho con otros pueblos, como por ejemplo el pueblo palestino y como el estado genocida de Israel sigue día sí y día también asesinando y matando o la cantidad de personas migrantes que se dejan la vida intentando cruzar el Mediterráneo y ahí nadie se echa las manos a la cabeza, ahí nadie se preocupa, ahí nadie le da pena ahí nadie se solidariza y ahí nadie tiene empatía eso es racismo, eso es racismo, solidarizarnos con una persona por el color de la piel o de los ojos es racismo es como decía ese hombre, que cuidado, que es que en las fronteras tenemos a niños con los ojos azules en las fronteras se han quedado muchísimos niños, más de 400 niños a las 3 de la madrugada cuando estamos pasando con un pequeño rebaño pero no de niños que estamos acostumbrados a ver sufrir en televisión sino rubios con los ojos azules, eso es muy importante en favor de este hombre de decir que posteriormente se disculpó su hijo envió un mensaje al compañero de Cervantes Fax y terminó por disculparse pero ese es el enfoque que le han dado los medios de comunicación así que yo hoy he encontrado una de las opiniones más honestas y más certeras que bajo mi punto de vista analiza de la mejor forma posible el conflicto entre Rusia y Ucrania vamos a escuchar porque desde la bancada de la derecha incluso se ha culpado a los comunistas de lo que está ocurriendo en Ucrania bueno, yo como comunista tengo que decir que me solidarizo con el pueblo ucraniano también con el sirio ayer Siria fue otra vez bombardeada por el Estado de Israel ante su clamoroso silencio y como vino a la guerra no es condicionado también me solidarizo especialmente con los ciudadanos del este de Ucrania del Donbass que llevan no un día sino ocho años siendo bombardeados y asesinados 14.000 civiles de inocentes por un gobierno de Ucrania que es producto de un golpe de Estado y que lleva ocho años incumpliendo los acuerdos de Minsk un golpe de Estado que fue promovido por el triunvirato de Estados Unidos, OTAN y la Unión Europea que colabora con grupos fascistas que asesinaron quemando vivos a 48 sindicalistas en Odessa, en la casa de los sindicatos y como les gusta hablar del comunismo quiero también lanzar un mensaje de cariño especialmente para mis camaradas del Partido Comunista Ucraniano que tenían un 14% de votos antes de aquel golpe de Estado y después de ese golpe de Estado han sido ilegalizados, perseguidos y asesinados como Vadim Papura, un muchacho de 17 años que fue quemado vivo por esos grupos fascistas que colaboran con el gobierno simplemente por militar en la juventud comunista ucraniana todo esto también pasa en Ucrania ante su clamoroso silencio y como yo mi no a la guerra no es selectivo tampoco soy selectivo señalando a los culpables Putin y los oligarcas rusos y sus intereses económicos y geoestratégicos pero también los intereses económicos y geoestratégicos de ese triunvirato que es la OTAN, Estados Unidos y la Unión Europea y como estamos en España y somos parte de una parte de ese conflicto no somos neutrales decir no a la guerra aquí en España significa decir también no a la OTAN que España tiene que salir de la OTAN, tener una política soberana no plegada a los intereses de Estados Unidos y una política internacional basada en la cooperación y en la solidaridad entre los pueblos no a la guerra hoy y siempre en Ucrania, en Siria, en Libia, en Irak, en Afganistán y en todas las partes del mundo y una condena unánime a esos asquerosos intereses económicos imperialistas que provocan las guerras se escondan bajo la bandera que se escondan esa es la opinión de los comunistas Pues coincido plenamente, vamos o sea, vaya repaso a dado que bien analizado dejar claro que se nos está presentando en los medios al Estado ucraniano primero como que es un gobierno legítimo y segundo como que es víctima cuando también ha sido agresor cuando ha estado bombardeando al Donbass durante ocho años las familias que veíamos huyendo a Rusia venían por orden directa de este gobierno lo que quiero dejar claro es que no tengáis un pensamiento dicotómico es decir, este es bueno y este es malo no, no se puede hacer eso porque en esta situación no existen buenos y malos son todos malos los únicos buenos es la gente de Ucrania el pueblo pero el Estado ucraniano tanto el Estado ruso como la OTAN como la UE están todos en conflicto a ver quién puede sacar más tajada de ese pastel ahora Pedro Sánchez ha dicho que va a enviar armamento a Ucrania pero como veo que hay grupos que ponen en cuestión el compromiso del gobierno de España a este respecto y para mí y para el gobierno de España es tan importante tan fundamental la unidad de todos quiero anunciarles también que España entregará a la resistencia ucraniana material militar ofensivo la UE también se está mostrando a favor de apoyar a Ucrania con la mayor inmediatez posible ojalá Europa ojalá Europa hubiese actuado con la misma inmediatez para enviar vacunas a África o a otros países necesitados recordemos también el racismo a la hora de recoger a los refugiados de Ucrania el ejército ucraniano bloqueando a africanos para que no se suban a los trenes que se suban Eso es racismo. Por lo tanto, vamos a dejar, insisto, de ver malos y buenos en esta película porque no los hay. Condena absoluta a Putin y el Estado de Rusia. Condena absoluta al Estado de Ucrania, a la OTAN y a la Unión Europea. Una vez más, los intereses económicos por encima de las vidas, por encima del interés colectivo. Si crees que nuestro contenido es necesario para generar conciencia, puedes apoyarnos en Patreon a través de este enlace. Por ahora, eso es todo. Un saludo. Gracias por ver el video.